Este era el guerrero, el más guerrero de El Salvador cuando los españoles invadiaron El Salvador. Oh, ¿sí? Sí. Se eligieron su estatua. Sí, tiene su monumento. Wow. ¿Pero fue regalado o solo a la guirreana? No, no, fue regalado. Wow. Sí, existió. ¿A tu mal? A tu mal. Bien. Bien.